Haciendo buenos días, iba a venir con un metarresta pero quizás se mató en el camino y ahora debe ser uno muerto, claro, están ustedes que es lo principal y yo sé que muchos me conocen por el evangelio de los vampiros pero no soy precisamente un escritor sólo de vampiros sino que en 26 años de carrera he experimentado en varios temas, no nada más vampiros sino en otros tantos así que voy a comenzar con un texto que no tiene nada que ver con los vampiros pero sí con los borrachos y va dedicado a todos los que ya llevan una o varias chelas ingeridas en esta noche desde el lado oscuro del tiempo, el bar del cangrejo rojo camaradas del cementerio que me escuchan, esta historia da para ustedes cuando morí el cirrosis hace no sé cuánto tiempo fui a parar al bar del cangrejo rojo no sé ni cómo ni por qué, el caso es que allá la fui a seguir llegué sólo como todos, con una mochila de pecados al hombro a la entrada alguien me dijo que había fiesta, que la disfrutara porque no iba a terminar por todas partes almas ebrias se abrigarraban, cantaban al compás de la desesperación una muñeca putrefacta se me acercó, la pobre, me cambiaba su eternidad por un poco de mi vida al darme cuenta de que ya no me quedaba ni un suspiro, les juro que no supe qué decir en la barra el cantinero me confió, la tonta no se quiere resignar, te ves cansado muchacho qué te sirvo, si crees que morí el duro, ah, espérate al juicio final de repente un rabucón enloqueció, las pillas empezaron a volar roto el cristal donde nadie se reflejaba, sonó la alarma y llegó pronto la ley bueno lo hicieron, se olió desde lo alto, iba a absolverlos pero con esto se acabó a gatas me escapé de la rayada, por no fijarme en el trayecto, me perdí desde entonces condenado, vago por el cementerio, buscando el camino de regreso allá por lo menos tenía quien me acompañara, aquí solo están ustedes camaradas que me aguino cada noche, y a ti que todavía te emborrachas con la vida, si es que me escuchas te doy un consejo de amigo, reza una oración por nosotros, porque si el día que ya no despiertes vas a parar al cangrejo rojo, nadie de veras, nadie, rezará una oración por ti salud